¡Listo! ¿Me oyes? Sí, te escucho. Perfecto. Bueno, te cuento, estuve sacando cuentas y... Sí. Sabes que ahí hay 729 litros de ácido amarillo. Para hacer cada hongo se necesitan dos ingredientes y los de ácido amarillo, lo que daría un total de 364 hongos de LSD. Acabo de ir a hacer la prueba ahí afuera y un civil de esos que andan caminando por la playa me compró dos de LSD, por lo que me dio 304 en dinero negro. O sea, que te da 152 por hongo. Aproximadamente entre 150 a 160 por cada uno. Un aproximado. Es decir, estamos hablando que esos 329 litros de líquido amarillo se usó 3,645 de dinero negro sin meter lo que costarían los ingredientes, pero cada ingrediente cuesta un peso, así que serían que... 300 serían que... 329 pesos en dinero limpio. Sí. Entonces estamos hablando que si te dan 160 por cada... por este lote que tenemos, ¿no? Serían 160 por 364, daría un total de 58,240. Si quitamos los 3,600 quedarían 55,000 dólares en negro de ganancia. ¿Cuánto? 55,000 de ganancia. Solo ganancia. Hablando de negocios, si no se les va a vender a la gente que anda transseuntando por la calle, sino que se le va a vender a... ya sabes, a las personas de la ciudad, pudiéramos muy bien venderlo a 250 cada uno. ¿Sabes a cuánto están vendiendo el LSD? No, no lo sé. Porque, nada, es un efecto muy parecido, pero quizás un poco más suave el hongo. Ya. Al menos el que probé yo era así. No, no tengo... Nunca me han vendido el LSD. Si no, supía cuánto cuesta. Cada... No sé, a mí tampoco. A mí me han comido siempre. Cada cuadro. Pero bueno, creo que si logramos vender unos 2,000 a 250, estamos hablando de una ganancia neta de 500,000 en negro. Es. Está muy bueno. Es bastante, sí. Para ir haciendo la economía necesaria. ¿Vendiendo cuántos? Unos 2,000 en 250. Estamos hablando de... de unos 500,000 dólares aproximadamente. Perdón, pesos. Bueno, pero pensá en que quizás también si vamos a tener camellos que vendan, hay que restarle un poco. No sé cuánto les dejaríamos. Sí, sería de vendérselo... Si vamos a tener camellos, sería vender solo a cada camello a 100. Igual no tendríamos pérdidas, porque no hay pérdidas por ningún lado con esto. No, 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 no. Pero... Y que ellos le ganen los 50 pesos de más metieras. Claro. Por eso. O sea, vos decís darle... un tercio de la ganancia. Claro. Un porcentaje de ganancia. Sí, sí, sí. Pero dárselo en blanco, no en negro, porque a nosotros nos conviene el negro para la producción. Claro, sí, sí. O sea, ellos nos vendrán el hielo negro y se los mueve en blanco. Exactamente. Por eso. Me habías dicho que tenías por ahí a quién venderle un cargador. Sí, no, pero... Creo que... No sé si 100 quieren comprar. Es una amiga en realidad, o sea, no es que está con eso. Lo que pasa es que quiere hacer una fiesta y la onda es que... En la fiesta en realidad para vender es una fiesta, entonces. Ah, entiendo, entiendo. Bueno, pero si sacamos los cálculos, pues por 100 sería... No, pero le podemos pasar un presupuesto un poco más alto. Y hasta incluso en una fiesta... De última me pongo a vender yo ahí en una fiesta, ya fue. O es que no sé. Pero en una fiesta podés vender más. O sea, a más precio. Sí. Bueno, por 100 te estarías gastando un aproximado de... De 500 en dinero negro para la producción. Como tal. Como 500 mil de dinero negro no es mucho, así que se lo puedes dejar a un precio que obviamente, pues... Qué sé yo, 100 por 5 mil. Es una ganancia bastante considerable. Sí, sí. Sí. La fiesta supuestamente es el sábado. Bueno, ahí están los materiales para producirlo. Bueno, y el tema es que si lo vendemos nosotros mismos a la fiesta podemos sacar ventaja porque es como una fiesta. vos vas y te compras una botella de alcohol y te sale, no sé, 500 pesos. Vas adentro del boliche y un vaso con el alcohol de una marca súper pedorra te la venden a 3 mil. Podemos vender cada cual en 200 pesos. Cada uno. No, no. Hasta 500 se puede vender. Sí. En la fiesta. Por eso, en la fiesta, exactamente. Y venderlo nosotros. Le damos un cargamento, o sea, le damos a ella una parte y vendemos nosotros adentro muy caleta, o sea, muy escondido. No, no. Es que siento que escondido va a ser como a escoso. Tipo, te van a venderlo en una fiesta escondida y la persona que le vendas ya te va a tener fichada como que tenés droga. Sí. La idea es que nosotras estemos limpias de eso. Que no nos vean vendiendo droga. A lo sumo... Es que no podemos, no podemos estar nosotras haciendo eso. No, por eso, o sea, a lo sumo yo lo haría pero en plan como sí, comparamos con mi amiga y no sé qué y bla, tipo, como joda, ¿entendés? Como que piensen que soy una boludita que no... Sí, es que es lo mejor. Pero por eso ha sido oculta, ¿no? Porque... si lo oculta van a saber que estamos en la movida y que algo ocultamos. O sea, pero me refería a decirles, tipo, hey, tengo una cosita que conseguí, no sé si quieres, ¿sabes? Me lo dio un amigo, me lo dio un amigo, no sé si quieres. Sí, eso también. Por eso digo caleta, o sea, digo caleta de... Ah, sí, eso, obvio, lo manejás como vos quieras, obvio, obvio. Mira lo que me conseguí, mira lo que me dio un amigo, ¿qué amigo? Ah, no sé, no te voy a decir, y ya. No sé, uno por ahí vino y me ofreció. Exacto. Y listo. Exacto. O mira lo que me encontré en el suelo por allá, no sé, también puede ser. Sí, pero... Deja cosas tiradas por el piso. Sí, pero si vas a cobrar... Pero tú vas a decir que lo tuviste que pagar. Ese es el problema, sí. Pero bueno, no sé. Igual ahí está lo que se necesita. De eso que está ahí salen 364 hongos fijos. Listo, perfecto, perfecto. No, no, sobra una locura. Y yo ahora me voy a mandar uno, o dos. A ver. Déjame el dinero negro que... Ah, yo tengo algo también. Sí, tengo que dejarlo aquí. La mire, y la miro. Yo, me voy a mandar uno. La tigresa se fue. Ah, es que no sé si... Es que esto es de la tigresa, boludo. A ver, yo ahora voy a guardar una cosa en mi casa. Y sabes dónde también tenemos que tratar de hacer negocio? que es algo que no te comenté. ¿En dónde? En el vanilla. Ah, claro, obviamente. Pero como nosotras vamos a trabajar ahí, es que nos sirve para muchas cosas. O sea... como un ingreso extra de dinero limpio, sino también para saber quién se mueve, quién mueve, qué y cómo. ¿Sabes lo que le dije a Marco? Los hombres son unos malditos y hablan mucho. Sabes lo que hablé con Marco, yo. ¿Viste que él cayó justo cuando estábamos allá? Bueno, yo después hablé con él y hablando de las cosas. Sí, sí, no pasa nada. Hablé con él y le expliqué qué era lo que yo tenía en mente. Nosotras estando ahí adentro vamos a escuchar, a ver. Y los hombres, estando en ese momento, están en un momento de debilidad, se podría decir. Y más si los logamos. Y bueno, a mí quizás, a mí me da más cosas eso, no me da quizás mucho. Yo soy más cabona quizás. Pero vos, o sea, hasta el punto has dicho que no tenías problema hasta en acostarte con alguien para hacer esas cosas. Entonces, imagínate que te animas a hacer esas cosas, no sé, tenemos a alguien en la mente, los seducís, te acercás, sacás información, sacás cosas, sirve, sirve mucho eso. Igual acostarme no significa darle vagina con una mamada, créeme, que se quedan tranquilos. Ah, sí, puede ser. Y hablan más de lo que, hablan más de lo que deberían, los hijos de puta. No, porque, sí, sí, a ver, yo no podría tampoco igual, ¿eh? Como que. Ah, yo sé. Cualquier pene es lo mismo. No, yo, yo soy más a la antigua, ¿viste? En los sentimientos, a lo tonta. Nada. Da igual, pene, pene. Lo importante es quién lo tiene pegado al final de cuentas. Y la información que se le puede sacar. Claro, no, no, que sirva. Por eso. Ay, escúchame. Información por una mamada, uff, me sirve. Se lo podría. No lo toco ni en pedo. Vale, bueno, te quería preguntar para saber tu opinión. A vos, octubre, ¿qué te parece? Confío mucho en él, no sé por qué, pero ¿sabes en quién no confío ni un poquito? ¿En quién? En Alex. Ah, eso tampoco. No sé, hay algo en él que no me agrada. Ni en Rafaela. De hecho, la estoy investigando porque hay algo en ella que no sé. ¿En serio? Sí. Hay algo en ella. Llámalo intuición femenina, no sé cómo quieras llamarlo. Pero hay algo allí que no me cierra. ¿Rafaela es la rubia? La italiana que trabaja con la gerenta. Sí, sí, sí. ¿Ah, es gerenta? Sí. Creo que era la gerenta, ¿no? No, gerenta de sus uñas. Y se vive mirando las uñas. Bueno, octubre, si me preguntas para que trabaje con nosotros, sí. Deberías hablar con Marco. Sí, no, es que Marco creo que también confía mucho en octubre y yo también. Pero Alex, no sé. Igual Alex está con la cruz, chicos. No sé qué es, pero no me agrada. No me, no me da confianza vaya. Igual no sé si siempre estaba con con la ropa de esa rosa, una vez jugamos en el partido y estaba con los de rosa, así que no sé qué más. Sí, sí. Entonces sería de ver que sería de ver qué pinta él con esa gente porque si se vista sí es porque pinta algo, seguramente. Y se debe juntar con ellos porque vos no usás la ropa de una gente porque sí. Si vas a usar la bandana, la remera, el chaleco de alguna banda en especial te ponen un tiro en el medio de la frente. Ajá. Por eso. Pero bueno, no sé. No sé, hay algo allí que no me que no me termina de cerrar, sinceramente, Miquel. ¿Qué? ¿Qué? No sé. Pero bueno, ya lo iremos viendo con el tiempo. Sí, sí. Por eso, mientras hablemos las cosas, vamos a ir destapando cada cosa. Sí, sí. Pero sí me he dado cuenta que marco confía mucho en él, así que no sé. En Alex. Gracias, gente. Y también me preocupa un poco porque el día que Leo me dejó haciendo hongos ahí abajo, pues él le dijo a Alex que cuidara la puerta. Es que yo iba a estar haciendo una comida especial y casi le dice que era lo que iba a hacer abajo. Y también se lo dijo a esta chica Rafaela, entonces, no sé. A ver, yo la verdad no sé si él tiene experiencia en todo esto o no, pero no me parece muy bien lo que está haciendo. O sea, porque a mí al menos no me gusta. si yo hubiera sido lo que estaba abajo me hubiera enojado porque no me gusta que el resto sepa. Que sepan lo que estoy haciendo, a mí tampoco no me gusta. Pero bueno, en fin, no sé. Bueno, poco a poco vamos a ir llevando las cosas. Sí, ahorita por los momentos es empezar a es empezar de alguna forma pues a producir lo que está allí. Hoy Alejandro me envió un mensaje y me dijo ten cuidado cuando vayas al punto para que el señor te envíe a robar casas, ya sabes. Porque al parecer hay alguien que los está vigilando y está robándole a la gente que va a vender. ¿En serio? Entonces tenemos que tener cuidado con eso, sí. Así que lo que quiero es terminar de conseguir armamento o ver quién no maneja armamento. Para nosotros empezar a armarnos también. No quiero andar desarmada por la ciudad. Ojo, cada vez tener un arma encima puede jugarte en contra. Sí, lo sé, pero no me siento más segura con un arma en el bolsillo. Ya, bueno, ahí si vos te sentís así, está bien. Sí, me siento mucho más segura con un arma que me cuida en la espalda. Entonces, siento que es mejor, ¿no? Porque a veces tiene un arma contra 5K47, va a ser muy malota, pero hasta incluso me puede poner más en riesgo tener un arma encima que si no tendría nada. Pero bueno, igual va a llegar un punto en esta ciudad en que todo el mundo va a andar armada. Entonces, no quiero que me agarre desprevenida cuando ese momento llegue. por lo menos tener quizás no encima pero sí en casa una armada. Sí, o sea, saber que exactamente y saber que pues ahí está y cualquier cosa que se presente pues con ella cuento. Sí, obvio, tenemos que tener por las dudas. Además, necesitamos armamento para empezar a hacer almacenes, así que de sí o sí necesitamos armas. Sí. Bueno, igual ya sabes cómo se hacen, ¿no? Averiguaste eso. Estoy buscando todavía la información. Ayer me quedé descansando así que no busqué eso. Y no me gusta no me gusta moverme cuando la ciudad está muy llena. Sí, despierta. Prefiero moverme cuando la gente está descansando. Y también eso, estate atenta y descansa vos porque tú saluda primero. Sí, sí, sí. No me gusta que me, ¿cómo se llama? Que sepan que ando por allí haciendo cosas. Entonces, mientras más bajo perfil pues mejor. Mientras para todos siga siendo Esmeraldita la que saca las risas de la pizzería. tú es un desabú. Mucho mejor para mí. Sí, sí, por eso mismo. Por eso. Así que bueno. A ver, ¿qué le dicen? Pero ya poco a poco irá saliendo toda la información que se necesita. El problema es que chicos a ver, esto es un cargue armamentos y nosotros todavía estemos crudos. Por eso. Bueno, igual con todo esto que conseguiste yo creo que estamos bastante bien y nada, queda un poco más y ahora vendiendo los hongos necesitamos gente de confianza y vendiendo los hongos ya va a ser otra cosa. Sí, sí, hay que ir poco a poco como quien dice. ¿Me vamos fuera? Sí, sí. Me estás haciendo pis. Sí.